La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a partir del segundo periodo académico del año 2020, estará implementando una nueva actualización del campo virtual, que permitirá continuar mejorando el proceso de aprendizaje y enseñanza. Para este segundo periodo del año 2020, pues una nueva actualización del campo virtual, la cual pues tiene bastantes mejoras, tanto en la parte gráfica como en la parte de actividades y recursos nuevas que vamos a implementar, y pues vamos a llegar a los docentes a una capacitación más avanzada con esta actualización del campo virtual de la UNAD. Es por esto que el Departamento de Recursos de Aprendizaje de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología convoca a los docentes universitarios para que se inscriban en los diferentes cursos de actualización y mejora continua del campo virtual que se están impartiendo. Estamos poniendo a disposición un taller de actualización y mejora del campo virtual, el cual está durando dos horas y lo tenemos los días lunes, miércoles y viernes, en cualquier horario ya sea de 8 a 10, de 10 a 12, de 1 a 3, de 3 a 5 de la tarde, y si pues hubieran docentes que quieran participar en el taller y sea después de las 5, pueden enviarnos un correo y nosotros les atenderemos a la hora que más convenga para los docentes. Entre las bondades de estas actualizaciones, se contribuirá con el ambiente al reducir el consumo de papel que se utiliza en las distintas unidades académicas. Uno de los cambios más grandes y significativos es la parte gráfica, que cambia un 100%, y vamos a agregar actividades como H5P, que sirve para crear objetos virtuales de aprendizaje, vamos a utilizar también otra herramienta que se llama J-Click, y vamos a tener también una actividad que es para controlar la asistencia de los alumnos, para que ya el docente ya no esté llevando la asistencia en un papel, sino que lo pueda llevar en la plataforma. Eso es lo que pretendemos, tanto facilitarle también al docente con este tipo de herramientas, ayudarle al alumno, porque con esto pues cuidamos el medio ambiente, porque ya no estamos imprimiendo papel, y pues el docente se ahorra de estar revisando exámenes, tareas, entre otras cosas. Para mayor información pueden ingresar a la página edutec.una.hn o visitar la página academiasti.una.hn Dania Kirkonen, UTV